¿Qué es lo que se hace en junio, julio, agosto? Junio, julio, agosto siempre son dos meses altos de internación de pacientes con quemaduras. Cuando viene época de mucho frío, con temperaturas muy bajas, tratamos de implementar situaciones que no son las ideales para ganar calor en el hogar. Entonces, lo que hay que evitar al máximo es el uso de braceros dentro del hogar. Evitar las hornallas de las cocinas prendidas, evitar los calentadores prendidos y evitar los hornos prendidos. Porque muchas veces el niño, sobre todo que gatea o que está iniciando sus pasos, es un motivo de atracción y que es un motivo también de tener quemaduras. Por otro lado, tener muchísimo cuidado cuando van a higienizar a los niños, ya sean en los baños o en las palanganas o en los fuentones, porque muchas veces el agua está más caliente de la que puede tolerar el niño y le genera una quemadura. Sea cual sea el agente que produjo la quemadura, llámesele agua caliente, comida caliente, fuego o el estallido de algo que se estaba incinerando, siempre que neutralizar el calor con el agua de la canilla. Nada más neutralizarla, sacarle la ropa en caso que esté involucrada en la quemadura, envolverlo con una ropa limpia y trasladarlo al centro de salud más cercano a su domicilio. No busquen desplazarse e irse al hospital. Ir primero al centro de salud. El centro de salud va a determinar si tiene que venir al hospital y lo va a trasladar al hospital.